Es un lugar con mucha historia. Es una tierra muy noble, que entrega mucho a la gente. Es un paisaje hermoso. Yo no viviría en ninguna parte que no sea del norte de Chile. En la tierra hay una vivienda en las que a nosotros no suceden. Sí, es un paisaje hermoso. La vivienda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.